que hace que cada uno de nuestros competidores deje el alma sobre este escenario Buenas noches Alessandra, buenas noches a todo nuestro público aquí como en casa, efectivamente como bien lo dijiste este programa tiene un gran significado y lo que lo mueve son los sueños así que juntos decimos Música Maestro Música Sueña con un mañana un mundo en rato de vieja te ve es muy posible si tú lo has decidido sueñar con un mundo distinto en primaveras no pides atrás vive, vive con la emoción de volver a sentir a vivir en paz siembra en tu camino tu nuevo destino y el sol brillará donde las almas se cumplan en paz la bondad y el amor renacerá y el día que encontremos ese sueño cambiará y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad sueñar sueñar que existen fronteras de amor sin barreras no pides atrás suele no pides atrás es posible si tú estás decidido sueñar Con un mundo distinto, con un mundo, mando a todos los distinto ya Las alas de una luz, la luna que el amor regalará Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Este es el motor, este es el sentimiento que se vive aquí en este foro Donde nos concentramos todos, equipo técnico, producción, el público Tan importante el público que es usted Cada uno de los equipos junto con su maestro está defendiendo ese sueño Le mando un gran saludo al profesor Jaime Aúja a Veracruz Que es también el motivo del sueño y que no está presente con nosotros físicamente Pero está desde allá, con toda la gente que lo ama y lo quiere Si usted se pone un momento a pensar El programa que ha tenido rivalidades, que ha tenido encuentros y desencuentros Sigue sosteniendo la principal premisa, vaya La premisa de el amor tiene que hacer que cada uno de nosotros seamos mejores En nuestra actividad como ser humano Y el amor hará que uno de estos sueños aquí se haga realidad en el escenario Pero también dependemos de toda la gente que vive en las comunidades De doctores, de cirujanos, de personas que tan amablemente En todas las etapas, desde bailando a cantando Han tomado el teléfono para hablarnos aquí a nuestras oficinas En Televisa y nos han dicho Ya salieron, están descalificados Pero yo quiero cumplir el sueño de esta persona que se fue Por eso, aquí nosotros seguimos defendiendo la principal causa Que es hacer, en la medida de lo posible, que todos los sueños se cumplan Aunque claro, habrá un ganador Habrá un ganador aquí Y eso lo decide usted en casa Con la votación de los jueces Gracias a todos los que hicieron hasta lo imposible Por venir acá a la Ciudad de México Porque ustedes son motivo de sueño Y profesor Jaime Desde acá nuestro cariño y admiración De todos los que están aquí en este estudio Hasta Veracruz, nuestro corazón con usted, profesor Y ahora, pongan atención porque esto fue